¿Qué es la pastora Alba de Pineda? Soy la pastora Alba de Pineda y te estoy invitando al gran evento SEGA Familia 2015 del Ministerio de la Cosecha. Estamos esperando un tiempo de cambio, un tiempo de bendición, un tiempo de restauración para la familia. Y tú tienes que ser parte de esto, no puedes faltar, te esperamos. ¡Gracias!